Siento que es algo que va a marcar un antes y un después en lo que es la historia del universo en general de League of Legends. Lo que quiero ver es acción, es caos, ruido, destrucción, bombas, todo. Pues la verdad estoy muy emocionada, estoy así con el hype al mar. Máximo. En mi vida pensé que iba a estar en un evento así, fui, me compré un traje, soy un niño feliz realmente. Es surrealista. Está hermoso el lugar, o sea, lo han montado increíble. Y yo desde el momento en el que me enteré, dije, le tengo que hacer tributo a uno de mis personajes favoritos, que es Miss Fortune. Y de hecho mandé a hacer el vestido de la Miss Fortune a gente secreta, que creo que yo quedaba perfecto para el evento. Cuando uno juega y termina una partida y carrega con Jinx, uno queda como con ganas, ¿no? De saber más. Y siento que esta serie nos va a dar ese extra contenido. Veo un montón de colegas que jamás en la vida conocí. Gente de México, gente de Chile, gente de toda Latinoamérica. Una de las personas que más quiero conocer, Tyler Wan. Me encanta. Pibe humilde, pibe bueno, un personaje completamente diferente. No es una alfombra roja cualquiera, es en Los Ángeles. Entonces, wow, es algo increíble. Y más, sobre todo, que a mí me encantan las películas y las series. Yo sé que estoy en un hito para Riot Games. Me da algo en el corazón. Estoy así viviendo un sueño que no sé a dónde voy. Me la pasé increíble. Con todos los asistentes, con todos nuestros amigos ahora que estuvieron ahí de Latinoamérica. Entonces, estuvo bien. Si yo te puedo decir algo, estando desde acá, desde Los Ángeles. Que si un pibe de Córdoba puede salir y hacer todo esto, vos también podés. Yo estoy muy agradecida. Siempre es bonito que te tomen en cuenta. Y pues muchas gracias por haberme permitido haber venido aquí. Y espero poder seguir creciendo junto con Riot. Poder seguir siendo partícipe de todo este universo. De toda esta magia que nos otorgan a nosotros como público. Y siento que lo mejor está por venir. Siento que todo esto que arranca es algo que nos va a ir dejando mucho más para crear, para hacer y para conocer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.